El partido terminó igualado en los 90 minutos. Señoras, señores, amigos del fútbol, esto se va derechito a los penales. Allí va, se adelanta, disparo, ¡ol! Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. ¡Lo tiró fuera! Había engañado al arquero, pero le pegó muy mal. Si lo mete, amplía la ventaja en dos. Allí va el remate, se adelanta para el penal, ¡gol! Magnífica ejecución, le pegó cruzado, el arquero para el otro lado, ¡gran definición! Brillante ejecución, acomodó el pie, y la tiró al otro lado del arquero. Puede ponerse dos goles arriba, así convierte. Allí va, se adelanta por el penal, ¡gol! ¡Magnífico remate! El arquero fue para el otro lado, tiene que marcar sí o sí, si no se les viene la noche. Allí va, se adelanta, ¡pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! Se queda sin la oportunidad de convertir. Tiene la definición en sus manos, mejor dicho, en su pie. Podrá darle la victoria a su equipo. Allí va, ¡afuera! Esto todavía no se culmina, no se termina. Ah, bueno, la gente se lo quiere comer. Tenía el triunfo en sus pies, increíble. No quisiera estar en el lugar de este jugador. Si lo erra, pierde el partido. Ya no hay margen de error, no puede fallar este penal. Allí va, ¡gol! ¡Gol! Todavía hay vida, todavía hay ilusión, todavía hay esperanza. Está todo dado para que pueda convertirse en héroe. Mañana puede ser la tapa de todos los diarios. A ver si se viste de héroe. Cara a cara ha quedado con el arquero. ¡Y ganaron el partido! ¡Es el gol que les da la victoria! ¡Qué partido tan parejo! ¡Mucha paridad! No hubo forma de romper el empate. Al final, estuvieron más certeros en los penales y se llevaron...